Desde la Fundación Corcovado queremos pedirle su colaboración porque tenemos el proyecto de hacer un espacio para construir un invernadero para poder cultivar vegetales y crear como un huerto educativo, demostrativo para los niños y las personas de la comunidad para que aprendan cómo cultivar respetando los suelos, la biodiversidad. Y ahí, bueno, por este clima tropical lluvioso, ¿verdad? Hay muchas cositas que necesitamos que se cultiven bajo techo. Entonces, por eso estamos pidiendo de su colaboración para poder continuar nuestra huertita y también para crear un espacio para generar bioinsumos, microorganismos de montaña, biofertilizantes, para enseñarles tanto a personas locales como voluntarios a cómo crear estos insumos que no dañan nuestros suelos y nos ayudan a recuperar nuestros suelos y a mejorar nuestros cultivos. Entonces, toda colaboración va a ser bienvenida y las agradecemos muchísimo que puedan apoyarnos en este nuevo proyecto educativo y formativo para las personas de Drakia.